Vale, bien, para que nos sirva todo, cuando abrimos las carpetas y empezamos a corregir y yo veo juego motor tradicional, digo, este no se ha molestado en ordenarme los archivos. Acordaros, ¿cuál es la última tarea que hemos hecho? Juego motor 1. No se ve ni que se puede, no lo hizo. Sí, este vamos poniendo para acá, vale. Espérate, que ahora la hemos liado del túnel. Ahora la hemos liado del túnel. Aquí es juego motor 1 y este no lo pasamos con otro. ¿Vale? No quiere ahora subir este. Ahora, perfecto. ¿Vale? Bien, vamos a ir viendo. No, ese es el 3º. No me digas que se lo he movido antes, pues ya la he liado. Por eso que mencionaba a mí que en este teníamos dos postes. Sí, 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 lo sé, pero que... Pues entonces, este va aquí. Ese, ese, sí. No lo quería yo mover así. Porque los gráficos no los van dentro. Ya las tenéis ahora. ¿Vale? Bien, vamos a ir viendo. Descripción. Bueno, como vemos que no tienen representación gráfica, hay un segundo póster. Vemos que tiene resumen, instalación, material, organización, contenido motor, energía, intensidad, duración. Vemos que está justificado. Tiempo. ¿Quién me dice los tiempos? Luz, dime tiempos por ahí. Tiempo de información. Aquí en amarillo. Cinco minutos. Tiempo de organización. Cinco minutos. De actividad motriz. Treinta y cinco. Y dentro de objetivos, treinta y treinta. ¿Quiere decir que vais a estar totalmente los treinta minutos en actividad? Se pretende. Se pretende. Se pretende. ¿Vale? Se lo toma en serio, sí. Hablamos de normativas y sanciones que nos van a decir ellos ahora. Hablamos del contenido motor. Cuidado, atención, prevención. Fase. No quiero ver la palabra variante, por favor. ¿Vale? La quitamos ahora después. Puntuación, aspectos clave. Y nos vamos a los objetivos. Sara, límelo, por favor. Objetivos motores. Intentar lanzar la pelota dentro del cuadro del equipo adversario y que después rebote en el suelo. Bien. Aranzan el pase hasta llegar al área de meta de los oponentes para así acabar con un lanzamiento final al cuadrado. Evitar que los adversarios roben la pelota tanto en la recesión, cuando se lanza al cuadrado, como al interceptar el pase. Cuidado ahí porque parecen casi objetivos de consecución. Porque realmente los objetivos motores solamente queremos que describan movimiento. ¿Qué tienen de movimiento? Velocidad, fuerza, coordinación. ¿Vale? Seguimos con los de consecución. ¿Alguien por aquí? Venga. Venga, Javi. Marcar goles que se consigan pasando primero el balón por los dos de los aros situados en las canastas y después lanzando al cuadrado del oponente desde fuera del área de meta. Seguimos, seguimos. Sigue, Javi. Para que se considere correcto el punto. El punto de la pelota deberá rebotar en el suelo después. Vale, perfecto. Son objetivos de consecución porque nos dicen cómo conseguimos los puntos. Y vamos al final con el meta. ¿Alguien por aquí? ¿Algún rochido? ¿El meta? Sí, por fa. Ganar la partida consiguiendo el mayor número de puntos al final de la misma y por tanto para ello haber lanzado la máxima cantidad posible al cuadrado de forma válida. Perfecto. Eso sí está bien definido. Van bien, van bien. Lo tienen bien montado. Se han currado a fases. Vemos aquí la representación gráfica. Y lo único, acordaros, que los títulos de los juegos que nunca vayan enteros en mayúsculas. ¿Vale? Eso lo cambio yo ahora. Pues os dejo y empezáis. Venga. Vamos al lío, Pablo y compañía. Bueno, somos Blanca, Rocío y Pablo y nuestro juego se llama Wall Ball. ¿Vale? Wall Ball. Era pelota de pared. Pelota de pared. Pelota de pared. Pelota de pared. Por si no lo habéis interrumpido. Vale. Pues vamos a empezar aplicando la primera fase que es la más sencilla de todas y es el juego en su máxima, bueno, en su máxima, no, en su base de puntos. ¿Vale? Y vamos a dividir el grupo en dos equipos que ahora al final decimos, si no se olvida. Claro, lo sabíamos. ¿Vale? Un equipo tendrá su campo, en el respectivo campo aquel, con su portería y el otro equipo este con su portería. ¿Vale? Las porterías son los cuadraditos que veis allí. Tanto la cartulina como todo lo que engloba. ¿Vale? Ah, se arroba. Vale. Eh, la dinámica del juego es que por equipo deberéis de anotar puntos. ¿Cómo lo hacéis? Antes de poder lanzar a la cartulina, ¿vale? Deberéis de hacer mínimo dos pases. Los pases se hacen, bueno, pases podéis dar todo lo que queráis, pero obligatoriamente tenéis que dar dos pases entre medio de los aros. O sea, tiro el aro y la cojo a otro de mi compañero. Cuando tengáis dos, sin que lo haya robado, ¿me entiendes? Si yo hago uno y me lo roban, no me había sumado a este, ¿me entiendes? Tocas sueno, la pelota, pero eso no cuenta el pase. No cuenta el pase, tiene que ser en el aire, ¿vale? Una vez que yo haga mis dos pases, con mi equipo, vamos, vamos, tiro al postre y el aire lo vamos a dedicar como la línea es un pedazo naranja. O sea, no podéis pasar de la línea. Yo llego aquí, tiro y si la pelota toca y rebota en el suelo, es punto. Un punto si toca dentro del área, cinco puntos si sale del área y toca este suelo, ¿vale? ¿Qué pasa? Al no poder entrar al área, no puedo robar ese balón, o sea, el punto ese va a estar seguro. Pero fuera, si va afuera y uno del otro equipo la coge en el aire antes de que toque el suelo, los cinco puntos irán para el otro equipo, ¿vale? Entonces, si queréis meter cinco puntos, ser listo, la fuerza, la diagonal y tal, ¿vale? ¿Lo había entendido en el primer fase? Dime. Si uno puede palmear su propio rebote, o sea, yo tiro. No, una vez que tiráis, no podéis ni obstaculizar, ni volverla a coger, nada. Tenéis que dejarlo que toque el suelo. Si no toca y lo coge otro compañero, pues nada, ¿vale? Si tiene que ir dentro del área, pasa nada. Si no te han metido, en plan, si con la inercia te metes, no pasa nada. Siempre que no obstaculices, ¿vale? Segunda fase. No podéis pisar el área, se tiene que lanzar desde fuera, ¿vale? Claro, eso lo hace. ¿Tienes que ser en el mismo árbol o pueden ser en el mismo árbol? No pueden ser en el mismo árbol. Vale, ahora voy a aplicar la fase 2. En la fase 2 vamos a meter dos quemas que van a llevar pecho. Va a haber dos en cada grupo y solo va a tener una persona, o sea, una pelota por grupo. Que pueden quemar a la persona que tenga en ese momento el balón, entonces cambia la posición. ¿Vale? ¿Entendés? Lo típico, si te queman, deja el balón. A ver, tiene un balón, un balón sí, para eso sí. Pero los quemas tienen un balón por equipo y hay dos quemas en cada equipo. Y solo pueden quemar a la persona que tenga el balón en ese momento. Quema, lo dejas y lo coge el otro equipo. Lo coge el otro equipo. No puede cogerlo del mismo tiempo, ¿vale? Vale. Y en esas fases también van a matar a Mini-Tran, que van a servir como si fueran aro. Que podían rebotar ahí y también cuenta como si fuese pasado la pelota. Podéis, no. Obligatoriamente tenéis que dar los dos pases en el aro y obligatoriamente uno por uno de los Mini-Tran. O sea, en esta variante tiene que dar tres pasos obligados. Dos de aro y uno de Mini-Tran, ¿vale? Vale. Y la tira fácil ya va a haber quemado también, pero sin piloto. Cada uno de vosotros va a tener una cura, ¿vale? Y entonces los quemas solo pueden quemar robando la cura. Al que tiene la pilota. ¿Vale? Y va a haber también los quemas. Y los de Mini-Tran sí con sirve también. ¿Vale? Pues venga. Pica y diamante a un lado. Están todos. Están los 21. Si han hecho los dos pases ya, los puntáticos. ¡Dios! ¿Tú lo visto? ¡Gurillo! ¡Gurillo! Pica y diamante allá. ¡Gurillo! Sara, ¿dónde tenés la teórica del fútbol? 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Evolution! ¡Eta es lo que quieras, este Espacio! ¡Vacuera! ¡Yep! 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 No, porque lo tiene que subir André. No, no, porque lo tiene que subir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Gracias! ¡Gracias! 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 ¡I leadership! ¡Gracias! ¡Bilde mindset! ¡Extra! ¡Está bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, perdón! ¡No, ahi! ¡Vamos con el campeón! ¡Eh, más corta! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Luis, ayúdame! ¡Ahí la pez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No se puede hacer! ¡Eh! ¡Y, mil, nation! ¡Eh! ¡Basta, hace, hace! ¡Vamos! ¡M煎eme! ¡Oing! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eh! ¡La pez! ¡Vale! ¡Venga! ¡Ven una cola! 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 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, Raya. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ahú! ¡Gracias Neonan! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Tres! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Incrito! ¡Viva! 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 ¡Viva!